Con el calendario acercándose cada vez más pronto a la fecha en la que se desarrollarán los Juegos Panamericanos, la Municipalidad de Punta Arenas trajo a deportistas que serán parte del torneo a mostrar sus habilidades en la ciudad. Uno de los deportes que es parte de estas presentaciones es la gimnasia artística, que durante este fin de semana tuvo su protagonismo en el gimnasio de la Universidad de Magallanes, que albergó a cerca de un centenar de jóvenes deportistas con destacadas figuras nacionales. Súper feliz también por el recibimiento y por cómo nos trataron, por la recepción de las personas, un gimnasio lleno que pocas veces se ve, pese a que nosotros competimos en el internacional, no es algo normal ver gimnasios con tanta gente viendo a sus hijos con esta práctica como tal, así que muy contento por la recepción y muy contento también por lo que pudimos mostrar y poder que la comunidad se acerque un poco a nosotros en este año tan importante que es de los Juegos Panamericanos. Aparte de la gimnasia artística, levantamiento de pesas, balón mano, taekwondo y atletismo, serán parte de las disciplinas a presentarse en la capital regional por parte del Team Chile, en lo que serán actividades que acercarán el deporte a la capital magallánica.